Música ¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo estamos? Miren, ahora me encuentro aquí en San Salvador En la capital, siempre haciendo unos bloccitos por ahí Así que miren, les comento que ahora voy a comer unos panes súper ricos Que son la réplica de los choris, se asemeja bastante, miren ¿Quiénes se acuerdan de este ruido? De San Salvador, el tráfico estresante, pero ya de tanto bla 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 Después de tanto bla bla bla, corre intro ¿Qué onda mi gente? Yo soy Pablito SV y bienvenidos a un nuevo video Miren amigos, ustedes se acuerdan que allá venimos a comer Allá fuimos a comer, allá al Kentucky Y miren sobre el boulevard de los héroes Como siempre por aquí, nuestros carros Y por aquí se encuentra mi brother vendiendo los choris La réplica, miren Ahí está él preparando con todo Dale Pablito, dale ¿Qué onda Mauricio? Estoy haciendo una historia Pero bueno, vamos a probar Como le comentaba Pablito La réplica En sí, estos captos Se asemejan, ¿qué más? Sí, o sea, los propios acá en El Salvador Y que muchos de ustedes los han escuchado, los han probado Los famosos choris Pero hoy pues los captos Ey, bueno es que los vamos a probar y van a ver las imágenes Pablito, pero vos no has probado los choris, va No Entonces, no hay una expectativa para que hagas una prueba Una comparación Pero podemos pasar después a un choris Hacemos el vlog Y lo probas Pero no se queda de su voz Demole, demole Demole Bueno, ahorita ¿Cuál es su nombre? Elías Don Elías Nos va a decir paso a paso Que es lo que lleva un choris Que, ¿cómo lo hace usted? Bueno, ahora te voy a presentar Como nosotros lo hacemos Lo que es un caldo Pan, adresos Salchicha Quesito cheddar Ensalada picnic No es cabeche Ensalada frita Y si a ti te gusta Cebuele picante ¿Se le pone picante? Mucho Justo con Es que es jalapeño Pero eso no va a decir Te tocamos con salsa y mayonesa ¿Qué te lo vas a comer vos, Pablito? No, vamos Vaya, para que te vayas Y van a abrir la cámara De una Ahí está Si no te gusta chile Pone el celular No hay problema Tiene aquí mi buen amigo Desde el Censuque Peque Probando por primera vez Los Chori Cacto Educando la competencia, Pablito Vaya ¿Vas a decir qué expectativa? ¿Cómo vas a sentir este pan? Que Pablito se está quemando ¿Qué onda? Está bueno Está bueno Es delicioso Pero probad un chile Comete un chile No ¿Un chile relleno, hija? No Esperate, esperate Miren que yo Voy a ver si compro soda Para pasarlo ¿Tienes que tomar? Sí ¿Cómo se que tienes que tomar, Pablito? Pablito Ya te quiere quemar la pata, mira ¿Qué tienes que tomar? Sordita Coca-Cola Que uva Presa ¿Cuántas? ¿Por aquí estás? No No ¿Qué es lo que tú crees? Ahorita vamos a probar estos Chori Cacto Como de gato ¿Vos acordaste de Nickelodeon? Ajá A comer Dame la comida Abuela Chicharrones Papita frita Dame un bistec de cerdo Frijoles negros Comida rica Ajá Dame la comida Abuela Chicharrones Papita frita Dame un bistec de cerdo Frijoles negros Comida rica Vaya, Pablito ¿Qué te ha parecido el pan? Súper bueno Te enchilaste, va Ajá Yo lo pedí sin chile Para eso ¡Vaya! ¡Vaya! Fíjense que las ideas aquí las ando Hicimos aquí una parada aquí en el semáforo Ya que mi amigo viene desde el Zunte, viene lejos No viene todos los días a San Salvador Pablito, aquí tenés contenido Hacé video de estos Chori, le digo yo Y solo me dijo, hacer video de estos Chori, yo me la cranieo Sí Así somos los creadores O sea, no es que te van a tener que decir, hacer las ideas Sino que vos las haces Tal vez solo te den la idea de eso, pero vos tenés que crearla ¿Cómo? Ay, compañero, ¿qué cosa? Yo he estado pendiente de venir a hacer un video a él Porque de hecho él se ha convertido en un amigo Esta es mi ruta y siempre le pito Le compro panes Yo le dije, ay, ahora no te voy a llegar a hacer ahí un video No lo he hecho Pero, ey Después de sumar Con los amigos Para todos, adiós No me quede que porque no lo he hecho yo Ah, que no lo haga Pablito Pablito, ¿verdad? O sea Te comento de que Un, dos, tres Dale Te comento Bueno, les comento, mejor dicho Lozano me regaló su primera camisa, gente La primera camisa Que él sacó Como Ni Mauricio Lozano Dice La camisa No, no tenía mi nombre ¿Cómo dice el hashtag atrás? No, no es hashtag El Yo no ofendo a nadie ¿Cómo es? No le hago daño a nadie No le hago daño a nadie Yo solo hago vlogs Solo hago video Vlogs Sí Y es la primera camisa Que tuve para mi canal Y ahora se da la dicha pues Le digo a Pablito Que la voy a regalar de recuerdo Y Y saben que Ahorita Vamos A otro lugar A comprarle un regalo A mi mejor amiga Y vamos a hacer otro video Otro video ¿Verdad? Ok Piense que esta idea Aquí de su servilleta De maurecito Porque Pablito me dijo Mira este Yo le quiero regalar a ella La voy a los carros Mira yo le quiero regalar algo A mi mejor amiga Le voy a llevar un regalo Pero recuerde que a veces Los seguidores pues Ustedes a veces quieren ver Otra expectativa De cada persona De Como nos dicen a nosotros Youtuber Vean No solo mostrar comida En lugares Sino que sacar cosas calciosas De lo que pueden ver De cada persona O sea Pablito la mía Y le digo Pablito Hacete un video Yo le vi la idea Gravemos desde que le estas comprando El regalo a tu amiga Y cuando se lo lleves a su casa Porque ahorita yo lo voy a llevar Y además ahorita Que estamos grabando el video El video va a salir después Así que saludito Saludito Yenira ¿Verdad? Después de ese video Lo van a ver Voy a grabar a Pablito Cuando le de el regalo Desde ya que yo se que este video Lo va a ver tu amiga Yenira Y yo se que lo estas viendo Yenira Un saludo Era planeado De verdad que esto ha sido Algo Espontáneo Espontáneo Que yo le robé esa idea A Pablito No El me la brindó No me la robó No si si exacto Así que De verdad gente Muchas gracias A todos Por suscribirse Siempre darle like Por ir a estar apoyando A los sanos Miren que Ya el pues Ya gracias a Dios También monetiza el canal Y vean los anuncios Está bueno el pan Vamos a ver ¿Qué más almuerzo? Un pancito Una soda Perdón Viendo Las calles de los carros Perdón Los carros pasar ¿Van? No la verdad que Para mi ha sido una dicha Y gracias también Pablito Por Por el espacio Acá en tu canal No lo dejo hablar Pero hablo más yo Que Pablito ¿Qué vas? No son bromas amigos Miren que Ahorita voy a llamarle A mi mejor amiga A ver que está haciendo Y solo le voy a decir Que diga hola Vaya cosa Sorprendente A ver A ver que Si contesta Pero ahorita que lo está viendo Yanira va a decir Me llamo Mira y estaban grabando Esta es parte de Para que vean Que los videos Son regrabados Pero todo se hace Espontáneo Y en vivo Y en directo Como lo estamos Acá nosotros Y a ustedes No lo están viendo En vivo Pero Pero la intención Es la que cuenta Yanira Contéstame Yanira Blanca Nos contestó Blanca Me gusta mucho Blanca Como dice El tiktok El tiktok Ajá Hola Decí hola Hola Ya estás cambiada Te quería llamar Para decirte Cuanto te quiero Feliz cumpleaños Y Y Y Y De verdad Que ahorita Aquí estamos Mira Vaya vamos Para A tomar la foto Y luego Luego Te llevo A dejar Tu Bueno Me Contestas Cuando yo te llame Porque Que esté afuera De la casa Vaya Vaya Así que Voy a estar afuera De tu casa Y yo te llamo Alupe Alupe Va Le enseñaste el teléfono Y no se dio cuenta Que está grabando Ya lo vas a ver En el video Yanira Y bien nervioso Lo pusiste No ya va a que decir Pablito Entre Quería decir Entre Yo Yo soy de las personas Que rápido Se me suelta Todo Te fijaste Que casi le digo Te tenemos Una sorpresa Si Yo le voy a hablar Al amor De mi vida A ver A ver Es un broma No tengo Bueno amigos De verdad Estos choris Son buenos Así que Con permiso Los han Aquí le pueden Comprar a él Están Bastante buenos Están ricos Gracias 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 Estamos para servirle Siempre Y los hace Rapidísimo Igual Las personas Que andan en vehículo Tenemos preparados Solo piden Si Solo Le dicen Tres panes Rápido Rápido Así es Lo importante Es que el cliente No se Este Es satisfecho Y va a gastar Así es Así que amigos Miren Aquí pueden comprar Los choris Panes O los Los Cato Cato Que son bastante buenos Así que muchas gracias Por la atención Y por Por vendernos Los panes Y hay un saludito Que quiera dar Pues aquí A mi hijo Y pues A mis papás Que están Trabajando ahorita No lo voy a lograr ver Va Por la hora Que lo suban Ustedes Pero Los quiero mucho Y aquí todos mis amigos Que me puedan ver Pues un saludo a todos Y especialmente a mis hijos A los que los conozcan También Si Aquí les da un saludo a todos Y aquí los esperamos siempre Que tengan sus amistades Que coman los calcos Deliciosos Ahí estamos amigos Y vamos a continuar Con este vlogcito Bueno Lozano Ya Probamos ricos panes De verdad Que estuvieron Super buenos Super Super Bueno Y ahorita Vamos a A ese otro Videito Va Vamos a comprar El peluche Para tu amiga Y Este video Solo este Lo que acaban de ver Acá Lo que estamos hablando Este Otro Próximo video Lo que es para La gran amiga De Pablito Así que Este es pendiente Quírenle like Suscríbanse Compartan Para que lleguemos Más personas Así que Peñón Tíos Un lance Que va de paso Así que No olviden Dejar su like Suscribirse Al canal De Mauricio Lozano Pablito SV Y Nos vemos En un próximo Video ¡Viva! 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 ¡Viva!